Yo, para empezar me presento, soy Rubín Scarby K, represento el Luperón, Capotillo y Cristo Rey MC que cada vez que agarra un beat es un crimen en la era donde por fama se compran hasta los streaming Que son el bumbá, me toca a mi mi pana, desde RD la capital del rap cristiano en habla hispana Yo provengo de una generación olvidada donde lo que se hace, se hace real y no por la fama Soy de los que ha conseguido fama sin buscársela, de los que no se la quieren dar pero hay que dársela Donde la fe hace que crezca de manera orgánica y lo que vivo y canto fluye de manera drástica Para empezar dejaré unos puntos claros con respecto a la música y el término rap cristiano El rap cristiano no existe como tal, rap es rap y cristiano somos lo que lo rapeamos Pero les conviene que estemos sectorizados, de lo contrario denota estar atemorizado Porque con nuestra simple vida confrontamos y no competimos, pero si lo hiciéramos ganáramos Porque notamos en su juego de disfraces y somos capaces de romper con cada frase No importa que me llames novato veterano, pero aquí empezamos a escribir rima desde temprano Junto y aparte voy a hablarle a los cronistas de arte, sé que Dios es quien puede galardonarte ¿Qué mensaje das con aquellos que nominaste? Si corrompes un ejemplo sano cuando los premiaste Esa integridad lo que procuramos, nuestro premio está en las almas que nos ganamos sin recursos Hemos hecho un castillo con nuestras manos, no ha sido derrumbado, con la roca lo fundamos Impresionante hasta donde el trastorno ha llegado, Dios fue quien promocionó porque nosotros no pagamos Amamos y queremos ver a nuestro niño sano, por eso debemos cuidar aquello que premiamos Premiamos la droga y el goben rapea de droga, premiamos el alcohol y el goben rapea del alcohol Solo porque es popular y está de moda y lo que no pasa de moda como el amor se no embroma Es más fácil darle un premio a aquel que pagó lana, pero mientras estemos seguirá sonando una campana Hemos obtenido el resultado que muchos buscaban enfocado, escribiendo con la mente sana Y tranquilo, si no toman en cuenta no hay problema, seguimos dando problema a un quebrado sistema Como ya estamos sectorizados, con más vera gritamos, rap cristiano forever Muchos solo hablan de la bendición que Dios tiene contigo, pero no te acuerdan que debes amar a tu enemigo Se preocupan tanto por tener que ni me explico, y se olvidan de lo que le pasó al joven rico Ten cuidado con esos predicadores, que solo alimentan tu ego con sus sermones Donde esté su tesoro estarán sus corazones, aunque ya muchos olvidan el nombre de Dios en sus canciones Tú pensaste en casa yipeta y te olvidaste que la bendición de Dios es la que completa Que tú puedes tener mansiones y avionetas, pero sin la presencia de Dios Tu vida está seca, tú tendrás más cuando seas capaz de administrarlo Tú no vas a tener más solo por declararlo, Dios te prometió algo y tiene que procurarlo Pero no disfrutará de los frutos sin trabajarlo Ando como Pablo con su carta dando palo, pa' todo eso que están diciéndole lo bueno o malo Y a lo malo diciendo que es normal, pero soy la sal y entiendo que lo que está mal, está mal Pudiéramos fama de un flow especial, y en ese momento carecer de lo esencial Debemos entender que esto es más que musical, porque estamos en guerra y esta guerra no es carnal Yo también formaré parte de la resistencia en Buenos Aires, Argentina Desde Luna Park el 9 de agosto Ya, 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 no piensas que RVK, la praxis Que conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres